¡Hola! ¿Qué tal? ¡Bestias pardas! Hoy os traigo un vídeo cargado de noticias de Jurassic World Alive y es que llega la película Jurassic World Dominion y también estamos en el cuarto aniversario de este maravilloso juego de dispositivos móviles lo cual nos trae un montón de novedades además comenzamos nuevo mes así que traigo las recompensas tanto de torneo de alianzas como de PvP como de misiones diarias del Alive así que atentos porque no os podéis perder todas estas cosas muchas más como un viaje exclusivo a Universal Studio que puedes ganar Y una de estas sorpresas es el renovado trailer del juego el cual os voy a poner a continuación un trailer totalmente nuevo para el juego que podréis ver en la Play Store o donde descarguéis el juego en la Store de EOS o donde lo tengáis un trailer que viene con las criaturas prácticamente sobresalientes de la película de Jurassic World Dominion donde nos dan hincapié de que podemos salir a capturarlas y donde se ve claramente una raid de Giganotosaurus Giganotosaurus que vamos a poder conseguir gratis todo el mundo ya que es exclusivo de eventos en las misiones diarias ahora lo vemos de lleno así que preparados porque vamos a flipar con ese renovado trailer de Jurassic World Alive ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 os da mejores híbridos, cuál es mejor para Rai o cuál es mejor para PvP, antes os tengo que dar la noticia de este viaje que podéis ganar y es que desde la misma página de Jurassic World Alley o de un enlace que os pondré abajo en la descripción del vídeo, podréis entrar y tener la posibilidad de ganar un maravilloso viaje para ti y tres personas más a Universal Studios, nada más y nada menos para celebración del cuarto aniversario de Jurassic World Alley y también acompañado de este estreno de la película Jurassic World Dominion, vale, así que ingresar para tener la oportunidad de ganar un viaje para experimentar la diversión épica de Universal Park Resort en Hollywood u Orlando para celebrar el cuarto aniversario de Jurassic World Alley el premio, un ganador elegido al azar, recibirá un viaje de ida y vuelta a la elección del ganador de Universal Studios Hollywood o Universal Orlando Resort, podéis elegir, el ganador puede traer hasta tres invitados igualmente, simplemente por participar, pues os llevaréis estos premios, el del premio de participación, una incubadora para los 20 ganadores elegidos al azar para recibir la recompensa de Jurassic World Alley esa incubadora del pase, el tercer y el segundo premio, pues una misteriosa caja sorpresa más la incubadora, así que mucha suerte es probar y atentos porque este viaje, este sorteo solamente es para los que están en Estados Unidos lees la letra de aquí abajo, que si sois de Canadá, a excepción de Quebec tampoco podréis y prácticamente los de habla hispana somos la mayoría de Latam y de parte de Europa, así que seguro que no podemos participar, pero bueno mi deber es informar, que sepáis que está esta oportunidad solo para los residentes de Estados Unidos, pero oye y si cuela. Bueno, pues dicho ya lo del viaje, nos queda ver las recompensas nuevas que vamos a tener en el mes de junio de Jurassic World Alley por el estreno de la película os podéis esperar que tengamos a ese giganoto en misiones diarias, pero y en torneo y en pvp, que vamos a tener. Así que de primeras vamos a tener como recompensa diaria el giganotosaurus, así que subir de nivel porque cuanto más nivel tengáis en el juego, nivel 20 el máximo más ADN conseguiréis de esta criatura exclusiva de evento, la gran giganotosaurus que tiene híbrido con el triostronic, así que necesitamos mucho ADN y además es exclusiva de eventos la gente me decía, Akamonte ¿Cómo es que con el estreno de la película de Jurassic World Dominion, el cuarto aniversario, no tengamos en la semana nada de giganoto? Y es que Akamonte sabía que íbamos a tenerlo en las misiones diarias y aquí lo tenéis tenía un poco de dudas, pero al final mis dudas son aclaradas. Así que por fin tenemos este gran giganotosaurus disponible en las misiones diarias mucha suerte de conseguirlo y de bloquearlo lo más rápido que podáis que además esas misiones diarias nos van a servir para ganar datos del pase para desbloquear más niveles en ese pase de batalla que en breve tendréis vídeo explicándolo muy al detalle. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Y la temporada de PVP, ¿qué vamos a tener de recompensa? Pues nada más y nada menos que la bandada épica que está rompiendo moldes, el Anuronatus, una bandada que para torneos va fundamental. Así que vamos a recibir en esta temporada del 1 de junio hasta el 6 de julio, pues esta recompensa jugando PVP. Una recompensa muy buena porque esta bandada épica, además de ser buena para torneos, nos da un híbrido de bandada único, brutal. Los Ardontoc Natus, que los vamos a tener también de recompensa, nada más y nada menos que en el nuevo torneo de alianzas del mes de junio. Un torneo que nos va a dar esa bandada de Ardontoc Natus, más los componentes de esta, como los Anuronatus, Secondontosaurus y Argentinosaurus, donde también nos ponen, pues, de qué va cada torneo. Nada más y nada menos que 5 torneos durante todo el mes de junio. Torneo de monedas, torneo de ADN, torneo de aumento de estadísticas, más torneo de ADN y torneo de dinero hasta el 4 de julio, ¿vale? Así que cada fin de semana habrá un torneito. Y es que cuanto más puntos hagáis en el torneo, luchando contra varios oponentes, recibiréis tú y vuestra alianza, todos una incubadora como máximo, esta que nos da, pues, hasta 500 de ADN de Ardontoc Natus, más 2.500 de los componentes y una insignia y un título brutal. Título que, por lo visto, ya tengo recogido. Ole, hay. Bueno, ¿y los token de recuperación de estadística? ¿Dónde están los token de reembolso? Pues, de momento, no hay noticias. Y seguimos con las novedades, y es que ya tenemos disponible, a partir de hoy, el pase de temporada. Un pase de temporada que estará disponible un mes entero, el Tyrant Pass, 34 días, donde podremos conseguir los 30 niveles y poder desbloquear, ya lo veremos en un vídeo en más detalle, poder desbloquear prácticamente todos los tiranosauridos del juego, ya sea los comunes, los raros como el Gen 2, el Rex Gen 2, Agrocanthosaurus y nuestra queridísima Resi. Tranquilos, que si no os lo podéis permitir, totalmente gratis, también recibiréis ADN suficiente hasta desbloquear el mismísimo Toradolosaur único. Si jugáis todos los días, sin pagar el pase, totalmente gratis, podéis recibir todo el ADN necesario para desbloquear el Toradolosaur, que es uno de los mejores feroces del juego. Además de su skin exclusiva Conquistador, la skin roja que ya hemos visto del Toradolosaur. Sí que es verdad que si os compráis el pase, tendréis como algo exclusivo más ADN, por supuesto, algún emoticono extra, pero sobre todo la skin que sí que es de pago, del Morten Rex, una skin que ya os enseñé en un vídeo, ahora lo veréis más adelante, que mola un montón. Pero, ¿y lo de comprar el pase? Yo, por ejemplo, soy VIP, pero creo que hay un bug bastante gordo y es que me cuesta el pase como si no fuera VIP. A ver, me pasan imágenes que no siendo VIP en España cuesta 19,99 euros. Un poco menos de 20 dólares. Pero siendo VIP, que debería de ser un 10% más barato, porque ya eres VIP, está costando un 10% más caro. 22,99. Os estaré poniendo imágenes por aquí, pero es que estoy flipando. Así que yo, de momento, ahora que soy VIP, no voy a pillármelo porque me están cobrando 3 euros más caro. Seguramente sea un error, lo corregirán seguramente en un par de días. Así que si sois VIP, no pillároslo porque vais a pagar más, deberíais de pagar menos. Y siendo no VIP, pues aprovechar y pillároslo como si fuerais VIP. Y ahora sí, vamos con el evento semanal dedicado a la segunda semana del cuarto aniversario de Jurassic World Alive, donde no hay ni rastro de dinosaurios comunes. Solo tenemos épicos, híbridos legendarios, únicos y algún que otro raro exclusivo de eventos. Así que comenzamos brevemente por encima, como es habitual, repasando los que más os puede interesar, el que mejor híbrida para PvP, para Ray o el que no merece que gastéis dardos. Así que vamos de lleno, como siempre, con los dinosaurios épicos. De primera tenemos a esto Argenterix, que en torneos os pueden servir de mucha ayuda. Así que si queréis reventar en torneos y queréis subiros una criatura potente para tener una ventaja sobre los demás jugadores en torneos, esta bandada es la mejor bandada épica que os puedo recomendar, además de los Anuronatus, que pegan dos veces. Pero no os voy a recomendar estos pequeñajos palomos, porque tenemos tanto al Panda como a Vampy, que son exclusivos de eventos. Y uno de ellos nos da un Apex, que tenemos su legendario, más adelante el sábado legendario, el Vampymolox, el Anquilomolox, ¿no? Así que tenemos ahí un poco ese combo. Pero tenemos el Panda, que no tiene híbrido, tenemos Vampy, que es exclusivo de eventos y nos da el Apex, y tenemos esos pequeñajos Listrosaurus, que acaban de salir de la actualización. Eso sí, no son exclusivos de eventos, podéis darle para desbloquearlos, tienen su híbrido, Listrosucus, junto a la línea sucus que tenemos aquí abajo, nada más y nada menos que, pues, una incubadora de líneas sucus que nos da su ADN, que junto a los Listrosaurus nos dan el híbrido nuevo Listrosucus, un híbrido pequeñajo de bandada, que son muy bonitos cuando atacan, ¿sabes? Molan muchísimo. Pero que lo vamos a tener también en el asalto máster del viernes. Así que vamos a tener ADN de sobra para poder crear su nuevo híbrido Listrosucus, ¿vale? De estos Listrosaurus. Y por último, tenemos otro grande para los torneos, el Megalotops. Y es que tanto los Argenterix, la bandada, como este Megalotops, son brutales para los torneos de alianzas. Ya he dicho que el Panda, el Ailus Raptors, no tiene híbrido, pero lo tendrá seguro en un futuro. Así que sería muy conveniente ir a por él y darle algún dardo que otro, ya que cuando tenga híbrido, todo el mundo llorará. Y es exclusivo de eventos. Otro exclusivo de eventos es nada más y nada menos que Bumpy, que además nos da, nos proporciona ADN para un Apex. Así que creo que Bumpy es quizás el más necesario. Y es que Bumpy, siendo un componente de un legendario como el Ankylomolox, pues no deriva después a ese Apex Ankylos Lux, el cual me falta muy poquito. Así que yo voy a ir unos cuantos dardos, tanto en los legendarios el sábado por ese Bumpy Molox, como en los épicos para poder llegar a este gran Apex, que en PvP es un gran aturdidor con armadura que revienta. Pero igualmente también lo voy a marcar en verde para que sepáis que algún dardito que otro tenéis que tirarle al panda, ya que es exclusivo de eventos y no podemos dejar escapar otra vez al panda, porque el día que tenga híbrido será un híbrido brutal, ya que se va a curar un montón y ponerse escudos. Así que estas son las recomendaciones en los épicos. Sí que es verdad que el Argenterix y el Megalotox son muy buenos, pero hay otras maneras de conseguirlo. Están los dos exclusivos de eventos como el panda y Bumpy, que además nos da ese Ankylomolox del sábado legendario, que va a ser sí o sí la opción a elegir para ese Ankylos Lux. ¿Quién no quiere tener un Apex y un Apex tan maravilloso como ese Ankylos Lux en tu equipo? Así que bueno, estas son mis recomendaciones. Son 15 intentos, vosotros los repartid como queráis. Vamos con ese sábado, legendario y dos intentos. Tenemos dos intentos, pero yo le diría 100% a por ese Ankylomolox, que nos da, pues al gran Ankylos Lux. Sí, la bandada Ankylodactylus y S-Tilaconic también son buenos, pero yo os recomiendo mucho más ese Ankylomolox por su híbrido Apex. Necesitáis mucho más ADN que los otros dos. Aunque la bandada o S-Tilaconic en PvP también parten la pana. Así que si acabáis de empezar en el juego y os podéis hacer con este T-ilaconic os va a sorprender mucho en PvP y vais a subir muchas arenas. Porque para ser un híbrido legendario está más roto de lo habitual. Un T-ilaconic brutal que necesitamos es el León Masupial y el Barjony G2 que se puede encontrar en estado salvaje. El León Masupial lo podemos conseguir farmeando en arenas y pidiéndolo como componente raro en los santuarios. Así que bastante sencillo de hacer. Así que a pesar de que es muy bueno y os va a sorprender mucho en PvP si acabáis de empezar en el juego ir a por él. Porque llegar a un Apex os va a costar. Pero tener esta criatura y que reventéis en PvP en arenas bajas os va a sorprender mucho. Ya sea por su devorar como su contraataque. Es brutal ¿no? Así que si estáis comenzando os recomiendo esta criatura. Aunque al resto de jugadores, a los más veteranos, hay que ir sí o sí a por ese Ankylomolox. Y llegamos a ese domingo único con tan solo un intento y dos pedazos de únicos. Aquí tengo un dilema porque os voy a recomendar el mejor de todos, pero a mí me hace falta el otro. Así que yo os voy a recomendar sí o sí el que mejore para PvP. El Alberto Cebia. Un pedazo de monstruo que pues no tiene nada que envidiar a ese Parasautops que se cura un montón. Pues este revienta a las bandadas mismas. Y es que este Alberto Cebia capaz de matar bandadas, ser un feroz que se cura, pues es brutal. Se hace de los componentes Albertosaurus y de ese Edafo Cebia híbrido legendario que se hace pues del componente épico que aparece en estado salvaje, Edafosaurus y del Inostrancebia que también está en estado salvaje ¿vale? Un bicho, un pedazo de pepino que si está bajo amenaza pues ataca a todos los oponentes. Si entra con venganza pues también actuará inmediatamente con esa venganza feroz instantánea sin tener delay. Y su venganza precisa también ataca a todos los oponentes y es preciso si entra con venganza. Un híbrido que revienta con ese contraataque capaz de curarse un poquito con ese devorar con múltiples resistencias al 100% a la velocidad y que en pvp está sorprendiendo muchísimo. Se está cargando al meta, está matando bandadas, así que yo os recomiendo sí o sí este pedazo de cochino. Es un pedazo de híbrido brutal, ya os digo que es muy duro de matar y revienta en pvp. Y por otro lado tenemos esos alodríguez que necesitan de ese componente exclusivo de eventos los solitarios rodríguez más el raptor, aloraptor, que es una maravilla, es un cohete, lo llamo cohete porque con mucha velocidad mata. Eso sí, no tiene vida, pero el primer golpe revienta su devastación distractora, su devastación más, luego un derribo del garante que revienta al rival en el segundo turno sí o sí, porque quita hasta el 60% de la salud máxima del rival. Un híbrido que oye, que pues ha hibridado a una bandada, una bandada que no es nada mala, porque estos alodríguez que vienen de esos componentes solitarios rodríguez exclusivos de eventos, se me resisten, se me resisten todavía, aunque muy poquito. Por fin he conseguido, tras el evento de la semana pasada, del aniversario, justo para subirlos a nivel 20, aunque como veis no me van a dar para desbloquear esta bandada, así que seguramente mi intento sea ir a por ellos, ¿no? Porque vamos, no llego yo de loco. 30, digo, que me da nada, bueno, todavía me falta. Así que para poder desbloquear esta bandada seguramente vaya por ellos, aunque os recomiendo 100% ese Alberto Cebia para PvP. Bueno, y queda el final del evento, el final del evento que sería el lunes y martes de la semana siguiente, donde nos despediríamos de este aniversario con 18 intentos para el Argentavis, Cervalces y esos preondactilus, que de aquí, excluyendo a la bandada, que están muy bien, tenemos dos exclusivos de eventos. Dos exclusivos de eventos que son mi recomendación con esos 18 intentos, ya que el Argentavis deriva pues a nada más y nada menos que ese Argenterix, que es brutal para los torneos y es exclusivo de eventos, su componente raro, esa águila, ¿no? El Argentaris. Y el Cervalces nos da pues ese Testacornibus que después nos da el Artobasilas, el Osete Apex del juego, el primer fusionable, así que irá por él. El Artodus sí que dejó de ser componente exclusivo, pero el Cervalces sí que es exclusivo de eventos, así que hay que aprovechar y sacar el máximo de ADN. Y yendo ya solo a los asaltos de la semana, pues tenemos una semana bastante movidita con ese asalto que he dicho, que es de Enya Sukus, que os puede venir muy bien a los que estéis empezando para fusionar con esos Lictrosaurus, para hacer el Lictrosucus, ese híbrido de bandada, que oye, lo mismo ahora revienta el meta, tenemos Casula de Aroma guapa, tenemos las fichas de potenciadores, 25 fichas normalmente, aunque a veces son 50, ya sea de ataque, de salud, de velocidad, los días repartidos como el lunes, el sábado y este miércoles. Tenemos también dos asaltos máster, tenemos uno el domingo, que será mucho más facilito y no sabemos a quién nos vamos a enfrentar, y tenemos el del Lictrosaurus, que es la nueva bandada épica de esta actualización. Así que esos dos asaltos máster, uno el Lictrosaurus nos conviene mucho, hay que ir contra bandadas, ¿vale? Tenemos que llevar criaturas que ataquen a todos los oponentes, ¿vale? Que apliquen sangrado y cosas así para bajarle la salud muy rápido. Y la del domingo, en la duda, ¿será una sorpresa que tenga Ludia o será un simple asalto máster como otros que hay por ahí? También tenemos el demoticono al finalizar la semana de este evento, el martes siguiente, y la búsqueda del tesoro, que ya es habitual, que va a durar dos días, así que darle caña y conseguir muchas monedas. Espero que haya quedado todo claro, y si no, pues yo lo tacho y os jodéis. Y con esta imagen de la Giganoto, os dejo y despido el vídeo. Espero que paséis una gran semana, un gran evento, que consigáis todo en el pase de batalla. Cualquier duda, dejádmelo abajo en los comentarios, porque se vienen nuevos vídeos guías de toda esta actualización, porque tenemos ese pase de batalla que muchos no sabéis cómo desbloquearlos rápidamente, cómo subir rápido ese pase de batalla, haciendo las misiones, qué misiones hay que hacer, se pueden cambiar las misiones al día, ojito a eso, os lo explicaré en más detalle en otro vídeo. Así que para eso y mucho más, suscríbete al... Así que para eso y mucho más, ya sabes lo que tienes que hacer, suscribirte y al alido, y yo me voy con un chasquido. ¿No te has suscrito? ¡Suscríbete ya!